We the jury unanimously find the defendant, Amber Geiger, guilty of murder as charged in the indictment. No outburst. Regresamos a la nota del día culpable de homicidio. Ese fue el veredicto de Amber Geiger en el octavo día del juicio. Un juicio que pudo seguir desde el inicio aquí en su noticiero Telemundo 39. Y para hablarnos más a fondo y qué significa todo esto, tenemos aquí al abogado Manuel Díaz. Muchas gracias, muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. Al contrario, el gusto es mío. Una de las preguntas principales aquí creemos es qué fue el factor determinante según su experiencia como abogado que tomó el jurado para hacer esta decisión de declararla culpable no de homicidio involuntario, sino que de homicidio. Correcto. Y yo creo que un punto importante aquí fue el que ella haya testificado. Entonces, en todos los casos penales hay una protección constitucional de que cualquier persona acusada de cualquier tipo de delito tiene el derecho a permanecer silencio y ese derecho es absoluto. Entonces, los fiscales pueden presentar cualquier tipo de evidencia que quieran, pero se tiene que respetar el derecho de que no testifique el acusado. En este caso, yo creo que ella haya testificado definitivamente dio mucho que hablar acerca de la intención que ella tuvo en el momento de jalar el gatillo. La decisión, por lo visto, no le ayudó para nada a la defensa ponerla ahí a testificar. Al estrado. Y bueno, ¿cuál es su reacción en sí, en general, sobre este verdicto? Pues, queda muy claro de que, número uno, la evidencia que estuvieron presentando los fiscales tuvo buen peso y tuvo valor. Esa era una cuestión que quedaba en duda, especialmente después de que la defensa pidió que el juez, que la juez, determinara el caso ganado para la defensa cuando terminó la parte de los fiscales. Eso es un movimiento bastante agresivo. Se podía anticipar que la juez lo fuera a negar, pero el hecho de que lo hayan destacado de esa forma demuestra que la defensa se sentía muy confiada en la manera en que estaban llevando el caso. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Podría la defensa presentar una apelación ante el caso? Varias cosas. Número uno, vamos a entrar en la etapa de determinar cuál es la sentencia. Y esa etapa del juicio toma muchos pasos similares a la determinación de culpabilidad o inocencia. Sin embargo, aquí se va a poder presentar mucho más evidencia. Evidencia acerca de quién era él, evidencia acerca de quién es ella como persona. Y estos son puntos de evidencia que se pueden presentar en esta etapa del juicio, sin embargo, no en la anterior. Y eso es información nueva que podemos anticipar. Ahora, pueden solicitar un nuevo juicio o pueden proceder por medio de una apelación. Ella enfrentaba una sentencia o puede enfrentar un castigo de entre 5 a 99 años. ¿Qué se puede esperar en esta otra fase, que es la fase de sentencia? Lo que acabamos de mencionar, se va a poder presentar más evidencia acerca de quién era él como persona y quién era ella como persona. Los fiscales van a tratar de pintar una foto, un panorama de la familia, cómo ha sido afectada, de la calidad de persona que fuera. ¿Podría testificar inclusive en esta fase la madre o el padre de Botón, Joan? Definitivamente. Yo creo que podemos anticipar que ellos testifiquen. No solamente los padres, sino también algunas otras personas allegadas. Miembros de la iglesia, inclusive. Miembros de la iglesia, miembros de la comunidad. Yo creo que muchas personas necesitan ese significado, esa definición, perdón, de la palabra homicidio y homicidio involuntario. ¿Cuál es la diferencia en este caso, por ejemplo? La diferencia es la intención, ¿verdad? Homicidio es cuando uno tuvo la intención de descatar esa acción. En este caso, jalar el gatillo. Ok. Muy diferente a una acción que es involuntaria, que se haya disparado por accidente. Esa es la diferencia principal. Y rápidamente, ¿qué tan importante fue el hecho de la composición del mismo jurado? Fernando nos decía que habían sido ocho mujeres y cuatro hombres, cinco afroamericanos, cuatro latinos, dos anglosajones y un asiático. ¿Fue un factor? Siempre puede ser un factor y aquí lo que se busca, tanto la defensa como los fiscales, es tener una variedad, ¿verdad? Tratamos de que no sean todos del mismo sexo o del mismo grupo étnico. Muchísimas gracias por responder todas nuestras preguntas. Vamos a continuar monitoreando este caso.